Yo soy ruinero Yo nací en esa tierra de mi cuba, Siquicua Ese es el valle que quiero, ese es mi perdonata Yo soy ruinero, yo soy de allí Y cantarle quiero al valle donde nací Sí señor, yo soy ruinero El braje y la bella unión, y el casino y el liceo Sí señor, yo soy ruinero El plaza, la esquina de Teja, la dulcería Quintero Sí señor, yo soy ruinero Pensito y el nuevo muco, y la viña caballero Sí señor, yo soy ruinero También estaban en la plaza, Perucho y su gato negro Sí señor, yo soy ruinero ¿Te acuerdas de la rica fruta y los batidos casi haciendo? Sí señor, yo soy ruinero Desde el día de Santa Bárbara gozaba el pueblo entero Sí señor, yo soy ruinero Sí señor, yo soy ruinero Cantarle quiero Oye, cuánto anhelo regresar y ver mi pueblo querido Quintero Sí señor, yo soy ruinero Oye, la papa, las coles y los tomates que se daban en cuir entero Sí señor, cantarle quiero Óyeme, ¿te acuerdas de la llave que aquí navegaba el pueblo entero? Yo soy ruinero Cantarle quiero Yo soy ruinero Cantarle quiero Cantarle quiero Cantarle quiero